En cualquier lugar, la realidad, no tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. En cualquier lugar, la realidad, no tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. En cualquier lugar, la realidad, no tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. En cualquier lugar, la realidad, no tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. En cualquier lugar, la realidad, no tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. No tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. No tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. No tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. No tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. No tengo sabores que son todo en mi vida y mi verdad. No tengo sabores, ni sabores que son todo en mi vida y mi verdad. ¡Suscríbete!